Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo están todas mis parisinas? Yo soy Sara Maldonado y el día de hoy quiero grabar este video que va a ser de locura con mis hijos. ¿Cómo están, parisinas? Porque hoy es el día del niño y vamos a festejar a estas preciosuras de París que todavía son mis niñitos. Vamos a hacer un juego que se llama Reto en donde alguien que está aquí atrás, Karen, nos va a hacer unas preguntas a todos nosotros. Y también la motita. También la motita. Y nos va a preguntar algo como, no sé, ¿quién es el más risueño? Y nosotros tenemos aquí las imágenes de todos y cada uno va a sacar quién cree que corresponde a eso. ¿Estás listo, Gabo? Estoy listo. ¿Estás listo, Cucú? Sí. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién es más probable a que cumpla un reto? ¿Quién es más probable a que cumpla un reto? Sí, que no se eche para atrás. ¡Vamos, ahí sí! Tú solo. Dice, ¿quién es más probable a que compre cosas que no necesita? ¿Quién es más probable a que se duerma en el cine? ¡Ay, la desparató! ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver una película? Creo que con unas amigas tías y yo me estaba quedando dormida. Sí. ¿Quién es más probable a que cante en público? A ver, cante en público. Canta ahorita. Estamos perdiendo el tiempo en que... Estamos perdiendo el tiempo, ven que... Quiero tus besos de madrugada. ¿Sabes bien lo que siento por ti? Dame un besito que quiero jugar. Es que es mi boca que quiero probar. ¡Bravo! ¿Quién es más probable a que haga el ridículo sin querer? Yo digo a mamá. Te ganamos Gabriel. ¿Quién es el que ha salido con la pijama de Santa Claus a la calle? ¿Quién ha salido en pantuflas al súper? Yo también. ¡Yo también! ¡Yo también! Somos la familia ridícula. La familia puntuja. ¿Quién duerme más? Oye, que dice que estaba dormido todavía y eran las 3 de la tarde. What the fuck. ¿Quién es el más enojón? Gabriel. Gabriel es el más enojón. ¿Seguro? Los niños dicen la verdad. Ok, ok. ¿Quién es el más cariñoso? No, Gabriel. Tú no eres, tú eres el brusco. Escoge uno, Sara. No se puede. Él, él. ¡Mamá! Esta persona. ¿Quién es más probable a un ataque de risa en un momento serio? ¡Ah! Ya lo demostraron. Ya sabemos quién. Ya, ya. El que se ría pierde. Y pues bueno, con esto concluimos con este video de preguntas, de retos, de saber sacar los trapitos al sol. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que disfruten con sus hijos. Los dejamos y muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga y que tengan un día excelente de París.